Adivina Adivina Dime quién es Quien te llama a cada hora Quien te busca, quien te adora Dime quién es Adivina y dime quién es Hay un brillo en su mirada Cuando te sientes cerquita Te juro no existe nada Que no te quisiera dar No se quiere confesar Porque teme a tu rechazo Pero quisiera morirse Amarrado de tus brazos Pero quisiera morir Amarrado de tus brazos Dime quién es Adivina y dime quién es Mírame profundo a los ojos ¿No ves que brilla el fulgor? Dime quién es Adivina y dime quién es El de noche ya no duerme Piensa que eres tan bonita Si estás dormido te sueñas Dime quién te ama igual Dime quién es Adivina y dime quién es Él mira tu cinturita Y se siente en la gloria Con licor de tu boquita Se embriaga y te pide más Dime quién es Adivina y dime quién es Hay un brillo en su mirada Hay un brillo en su mirada Cuando te sientes cerquita Te juro no existe nada Que no te quisiera dar Dime quién es Adivina y dime quién es Adivina y dime quién es Adivina y dime quién es Adivina quién te ama tanto Dime quién es Adivina y dime quién es Adivina y dime quién es Adivina y dime quién es Siempre te llama Te busca Te sueña Te adora Quiere besarte a cada hora Dime quién es Adivina y dime quién es Aquel que soñando te besa la piel Se mira en tus ojos Que son tan maravillosos Dime quién es Adivina y dime quién es Adivina y dime quién es Dime quién es Adivina y dime quién es Quien te quiere todita Dime quién es Adivina y dime quién es Enamorado de tu figura Cuanto le fascina Adivina y dime quién es El que por ti sueña Por ti delira Adivina y dime quién es Aquel que te llama Que te ve tan atractiva Adivina y dime quién es Adivina y dime quién es Quien te ama Y se siente en la gloria